Sí, ese compromiso así ha sido desde que iniciaron estas dos administraciones. En el tema municipal somos los constructores locales los que traemos la obra y en el tema del Estado también se nos ha tomado en cuenta de igual manera. Pues esperamos que se logren recursos extraordinarios porque los que tenemos hasta el momento son insuficientes para el desarrollo de infraestructura. Alrededor de un 40-50% de los afiliados son los que se encuentran trabajando en obra pública. Hasta el momento no, sí tuvimos algunos cierres a finales del año pasado todavía. Esperemos que en esta ocasión ya las empresas se encuentren en diferentes áreas de oportunidad. Así es, ha habido licitaciones por parte del gobierno del Estado, por parte del gobierno municipal. Estamos en espera en estos días de las licitaciones de Capufe para dar mantenimiento eléctrico a los túneles de la supercarretera. Alrededor del 40-50% de los compañeros ya se encuentran ocupados en el tema de obra pública. Otros tantos estamos buscando oportunidades en el tema privado. En el Estado hay algunas licitaciones, sobre todo en CAED, mantenimiento de pozos, tema de infraestructura hidráulica. En INIFED se está trabajando también en equipamiento educativo en todos los municipios, igualmente en SECOP. Esto se puede.